¡Muy buenas! ¡Liabrillos! ¡Bienvenidos a un gameplay raro 6! Sí, sé que he llevado meses sin hacer meses, eh. Todavía hacía buen tiempo, pero porque no había llegado el frío todavía. En España, digo. Y es que la verdad no sabía qué juego elegir, qué juego raro de gameplayear podría encontrar. Pero, no sé, me ha dado por pensar y digo. Coño, Windows tiene unos juegos predeterminados muy divertidos para jugar. No, muy divertidos para grabar, que no es lo mismo. Solitario Speeder. ¿Con qué nivel de dificultad desea jugar? Principiante, intermedio, avanzado, ¡avanzado, hombre! Yo me la juego. Bueno, mira, mira, mira. ¿Qué coño? Ahí, ahí. ¿Cómo reparte las cartas? La nada. O sea, son cartas que se mueven solas. ¿Cómo jugar? Apile las cartas organizándolas en orden del rey al as del mismo palo. Las pilas se quitan cuando están completas. También puedes mover una carta a un palo diferente determinadamente para conservarlas. Vemos aquí que se ponen las reglas, pero que me las subo un poquito. ¡Que te vayas! ¡Vamos, vamos, vamos! Y tenemos aquí dos corazones que pintan muy bien, que están diciendo... Los corazones tienen que estar unidos. Bueno, son muchos corazones. Igual es orgía lo que se monta aquí. Que mira, este 3 con este 4 combinan bien. Y este 3 con este 4... Cuidado, son tres rombos. Si llegasen a haber dos, eso es que hay porno. Que no se puede ver, que no es para todos los públicos. Ya me he entendido. Do you wanna do you? No. Así que... Vente. Pues nada, vamos a sacar otra, ¿no? Venga, venga. ¡Corre, cartas! ¡Corre, corre, caballito! Esta me gusta aquí. Me gusta. Y... Y... Y vaya puta mierda de... Pero estas se repiten. ¿Por qué hay cartas repetidas? Ya me están... Me la están liando... Y no me gusta. Momento no válido, pues. ¡Mome los huevos! Me comes los huevos. Los momentos no válidos. ¡Eh! ¡Corre, corre, caballito! ¡Eh, eh! Aquí hay un bug. Es que me dice que puedo mover aquí, pero si os dais cuenta... Si os dais cuenta... Son diferentes. Son pica y trébol, ¿eh? Ah, creo que se puede hacer estas mierdas. Es rarísimo esto. Mira, esta va a combinar bien. Combina con... Con mi polla. Vamos a ver. Mira, este aquí. Es increíble. Es increíble los movimientos que se pueden llegar a hacer... Como si de algo de drogas se tratarse. Tendría que haber movido hasta aquí, pero ya... Ya te aguantas. Te aguantas. Mira, esta vaca. Esta vaca. Corre, corre, caballito. Nanananana. Nanananana. Bleh. 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 Venga, échale cartas. Venga, hala. 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 Mira, este 3. Aquí. Ya me pasa el juego. No, mentira. Creo que... Hay bastante pinta de que vaya a perder. Esto es un juego... Muy difícil para mi mente. Vale. El 4 de tréboles... Combina aquí. Increíble. Increíble. Mira. Zas. Y el 8. El 8. ¿Qué hacemos con el 8? Oh, yeah. Motherfucker. 5. El culo te la enco. Ya me la has liado aquí, eh. Ya me la has liado. Madre mía. Uy, 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 uy. Vemos aquí... Ases. Asis. Vemos culos. Los culos. Los que siempre me guardo para el final. Los ases. Un besito. Otro 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 besito. Los tres besitos últimos han sido invertidos. Han sido besos negros o algo así. Venga, dale caña. Total. Vamos a ver. Eh... Ya creo que ganar... Ganar precisamente no voy a hacer. Lo tengo que comentar, ¿no? Hago en la puta de oros. Oh, mira. Hago así y hago así. Y aparece... Otro K. Pero es que... Tengo cuatro K's. Joder. Cuatro mil. Cuatro mil suscriptores ya. Me cago en la hostia. Ahí coma la polla. Ahí, ahí, ahí vamos. Ahí vamos. Esto... Es un corazón. Dos. Un rombo. Aquí que se besen. No, no, no hay más. No hay más. Sí, sé que ha sido una partida deprimente. Pero bueno. Resulta que en Windows hay más juegos interesantes. Y bueno, como llevamos mucho sin hacer gameplays raros, vamos a hacer otro más. Gameplay raro 7. Sí, esto es... El señor busca minas. El señor busca minas. Gran juego. Mejor hijoputesco. Bueno, para quien no sepa de qué va este juego, va a esquivar minas. ¡Uy! ¡Uy! Y lo mejor que viene con sonido es la nueva versión del busca minas. Busca minas Windows 7 o algo así. ¿Cómo que hay tiempo? Hay cuenta atrás, me la suda la cuenta atrás. Me puede comer la polla la cuenta atrás. Eso significa que hay un uno aquí rondando. Roldando. Mira, este me gusta. Uy, también hay uno que ronda. ¡Uy, uy, 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 uy! Que hay tres. Estamos rodeados de minas, ¿eh? No, no, no. ¿Eh? Cuidadito. Aquí este... Este no me gusta. Este tampoco. Uy, este... Mira, aquí seguro que hay fijo, ¿eh? Pero... Pero vamos. ¿Eh? Como te lo cuento. ¡Uy! No sé, me la ha jugado. Pero en esto, uno de estos dos, hay minas. O sea... Me juego el 3,7% de las probabilidades. Aquí hay fijo, mina. Fijísimo, fijísimo. Vale. Pues mira, no voy a ir. También, también. Pero donde están puestos en difícil, ¿eh? Estamos como a pasos de palo de ciego. De palo de ciego. Aquí, bueno, ya tenemos que pensar un poco la estrategia. Aquí... Fíjate que... Que digo yo... Que no hay nada. Exactamente. No hay nada, pero hay otra cerca, ¿eh? Hay otra cerca y no creo que sea aquí. No. Oh, damn. Bueno. Me encantan las animaciones. Me encantan las animaciones. O sea... Se le ha currado mucho programar este Buscaminas. Lo sentimos perdido este juego. Lo he perdido. Ya no tengo ya más Buscaminas, no. Mejor suerte para la siguiente ocasión. En 85 segundos. Porcentaje 0. O sea, 8%. ¡Ech! Las minas están en la misma posición que en el último juego. Cuidado. Puede perder tras un solo clic. Pero yo no quiero que esté en el mismo... O sea, me lo ponen easy, ¿eh? Me lo ponen easy. Jugar de nuevo. Es que le da a reiniciar. O sea, te da... Para que la partida sea igual que la de antes. ¡Uy! Mira, hemos... Llegado a un oasis. Un oasis con cara de Goomba. Mira, este me agrada. Este ya... No tanto. Mira, aquí... ¡Uuuu! Aquí... Hay salseo del bueno en ese. Yo digo que... Ahí. ¡Uf! Salsillísimo. ¿Aquí? Aquí es salsillísimo. ¡Joder! ¡Me cago en la puta! Es que prometo pasármelo. ¡Uy! 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 ¡A ciegas! ¡Mierda! Mira, mira. ¡Lal! ¡Lal! ¡No! 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 Le estoy dando a reiniciar porque... Digamos que estoy haciendo como trampicas. Aquí... Aquí no hay nada. ¡Uf! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! Ya no más. Ya no más. Fuera. Fuera. Bueno. Bueno, estos han sido los gameplays rarísimos. Sé que he llevado mucho tiempo y seguro que algunos... No os deseabais que volviese a hacer más. Pero no os preocupéis. Que ahora que llega el buen tiempo... Ahora no que tengo muchos exámenes y prácticas. Pero cuando termine, pues... Tened el tiempo de buscar juegos verdaderamente chorras. Verdaderamente raros para gameplayear, para comentar. Pero eso. Tú tienes que estar suscrito a mis notificaciones, a mi canal, a todas esas cosas. Porque... Porque si no, no te vas a enterar de estas mierdas que puedo llegar a hacer de vez en cuando. Así que... Si no estás suscrito, suscríbete, por favor. Dale a me gusta si te ha gustado el vídeo. Comenta y dime si tú podrías jugar mejor al Buscaminas. O piensas que el solitario Speeder yo lo juego como la puta mierda. Y pétate otro vídeo. ¡Adiós! Y pétate otro vídeo. ¡Empétate otro vídeo! ¡Empétate otro vídeo! ¡Adiós! ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! Eso no lo había pensado yo. ¡Yop! ¡Han, yop! ¡SUScríbete! ¡Vamos a ver! ¡Ay, guau!